Y 18. Y 18. Y 18. 10 minutillos y yo, venga, va, vamos a continuar. ¿Qué cojones? Voy a aprovechar hoy que tengo un poco de tiempo. Voy a grabar varios capítulos. Esperemos que aguante Steam, no se cuelgue y no me crease el juego. Vamos a meternos por aquí a ver si esto lleva a alguna parte. Y no acabamos... Vale, ya sabéis por qué, ¿no? Porque aún no me quiero enfrentar a la astrige. Pero esto tiene pinta de que me quiere llevar a la astrige. Círculo de otro... A ver. Anda, sí que puedo ir por aquí, ¿eh? Vale, vale. Y esto... Vale, ¿esto qué es lo que hace? Medición de aire, vale, o sea, a Ard, muy bien. Aumenta a Ard. Vale, por dónde, vale. Vale, por aquí. Hombre, para enfrentarnos a la astrige, la Ard va de puta madre. Pero claro, lo he dicho. Yo no me quiero enfrentar a una astrige. Y esto, ¿dónde lleva, tío? Joder, macho, me acabo de mojar las botas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Geraldo! ¿Qué ha pasado? No. No lo he visto. ¿Te evita por el fuego? A ver, a ver, a ver. Eso no es un astrige, ¿eh? Eso es un lobo, pero bueno. Esto es como un flashback, ¿no? Esa tumba parecía que tuviera el simbolito de... De Croc, de esos de Conan. Pobre perro. Va a pagar... por meterse donde va a le llaman. Chuchi, ven pa' acá. Que te van a pegar un bocado. Buah, este se lo zampan, ¿eh? ¡No! ¡Chuchi! ¿Qué te han hecho? ¡Cuidado! ¿Qué cojones? ¡Joder! Pedazo de bicho, ¿no? ¡Qué huella más gordo! ¡A ver! ¿Qué saliste huyendo, chaval? Dejaste a tu hijo y te fuiste pidando. ¡No, no! Ya sabemos dónde está el niño, ¿no? Dentro de la iglesia. Vamos, que saliste huyendo. Vale, te meto la de aquí. Vale, perdón. Vale. Me he encontrado con un hombre extraño de la ciénaga. Pese al miedo que tiene a los monstruos, espere día y noche que vuelva su hijo. Me ha dicho que la astrige sale de noche de la cripta de la iglesia. Iré a luchar con ella después de que anochezca. Podría intentar acabar con la maldición. Para ello, he de quedarme aquí... He de quedarme junto al sarcófago hasta que amanezca y sobrevivir toda la noche. Bueno, no creo que sea difícil. ¡Contrato! Creo que he conseguido lo suficientes... Es aquí, ¿no? El contrato. Efectivo y wonder. ¡Oh, buen señor! Me he ido para el anuncio. Tengo las maríbulas. ¡Thank you to you! ¡Uy! ¿No te acuerdas? ¡Coño! ¿Lo pisa aquí? ¿Has visto a Lirias por allí? No. Todos han ido a Vizima y los mataron a los no-humans. Así de putas. Pobre hombre. La cabeza con el Míbar. Ah, para que se lo coman los bichos, ¿no? Si justo las hemigas quedas con él. Vale. Estamos aquí, aquí... Aquí, allá. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es... Me voy a ir al camino de la vieja mansión a ver qué es eso. Porque no sé qué es. ¿Qué llevamos? ¿Siete minutos? Vale. Vamos para allá. Vamos a ir a verlo. No sé lo que es. En el caso de que no lleve a ninguna parte, pues hago F9, ¿vale? Carga rápida y continuamos desde aquí. Y ya está. Y así no nos lo perdemos todo. Joder, ¿cuántos restos? ¿Se mata tanto, tío? Ahí voy yo ahora. Pero bueno, por lo que hemos podido averiguar del... ¿Cómo se dice? Del flashback del hombre. Que nos ha narrado la historia. Su hijo claramente está en la barriga de... ¡No! 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 Claramente su hijo está en la barriga de lastige. Seguimos. Vámonos. Vamos, vamos. No te preocupes con eso. Vamos para allá. Vamos por ahí. A ver si podemos orientarnos. Sí, allí hay como una especie de casa al fondo. La veo, la veo, la veo. Vale, la sigo. ¡Viva, Dippo! ¿Qué es esto, tío? ¿No se puede usar en combate? ¿El qué? Vale, ya está. Vámonos. Vale. Vamos a ver qué es esto. Vieja mansión. De hecho, en caso de que no lleve a ninguna parte, pues... Es una vieja mansión. Conde de Buet. La vieja mansión fue construida hace tiempo y sirvió de capital para los gobernantes de Meria hasta que la princesa Ada, hija Rey Foltes de su hermano, murió al nacer y resultó como una sanguinaria estrije. Oh, aquí es donde vivía ella, donde le quitamos la maldición por primera vez. Bueno, Geralt le quitó la maldición por primera vez. El rey no quería matar a su propia hija, así que él y su corte se mudaron al nuevo castillo. La princesa fue liberada de la maldición tras pasar algún tiempo por la mansión quedó vacía y se deterioró con el tiempo. Todo parece indicar que este lugar olvidado se ha convertido en un excedente escondite y base de la salamandra. Vale, vale. Ostras, pues a lo mejor no me interesa meterme por aquí. Porque esa es armadura dulce venganza. O sea, a lo mejor no me interesa hacer esta aún, ¿eh? El armero, la armadura, dulce venganza, sí, sí, sí. Fui incapaz de abatir a Deringar de los tantos días diciendo, ¿no? La identidad... ¡Ostras! Pues estoy por... Es que no me sale como misión la de la salamandra, pero sí la de la princesa. ¿Qué hago? Mira, ¿sabes qué te digo? No sé qué hacer, tío. Si hacer esto, o ir a la princesa. Es esto por aprovechar la noche. Pero claro, si avanzo demasiado en la trama... Mierda. Estás a lo que si avanzo por aquí, lo más que yo terminaré enfrentándome a Azar Yaved. Y aún no quiero enfrentarme a Azar Yaved. Así que, mira, vamos a ayudar a Ada. Y ya está. Y se han sacado. ¡Hijo de puta! Vale, pues nada. Volvemos, va. ¿Qué hora bien me da? Hacer un auto guardado, tío. Y que luego haga otro auto guardado y no pueda. Bueno. La cripta. Vamos para allá. Vamos. Gerard, no he hecho eso. Vale, pues ya estoy aquí. Ah, es verdad. Vamos a por él. Vamos a por él. Corre, loco. Vale, así que sale de noche. Pues nada, vamos a volver a guardar. Vale, ahora sí. Vale, envederad. Hablemos. Vamos a liberar a la princesa de la maldición. Nos acabo de llegar. ¿Por qué es de hacer lejos? ¿Tienes miedo? Seguro que hay pruebas de la maldición. ¿Tienes miedo? No. Seguro yo el que investigue esa cripta. Pero es de noche, ¿no? Hombre, yo creo que entrar ahora mismo así por las buenas. No creo que sea buena idea, buena. Vale, va, entramos. Porque eres tú, ¿eh? No entro. Hostia, que negro veo esto. Vale, ya está. Se ha rajado. Hijo de puta. Eres un hijo de puta. Pero, chico, haberme dejado prepararme y esas cosas, cabrón. Qué hijo de la gran puta. Eso que... Mira, una fogata, menos mal. Eso que deje de prepararte, tío, bro. Que no te deje ahí ahora tomando tirado. Será cabrón. Bueno, ya que estamos, vamos a explorar esto. Para hacernos una idea de cómo es la zona. Sarcófago. Diario de Ostrid, a ver. Diario de Ostrid. De hecho. Ahora... No me dejaba. Es que como ya estaba medio inclinado, no podía. Diario de Ostrid. Te maldigo. Te maldigo, Foltes. Pero que tú... Pero que te pudras... Pero que te pudras entre los gusanos en el infierno. Maldigo tu incesto. Tu hermana Ada se merecía a alguien mejor que tú. Ruego al destino que el niño nacido de tu libertinaje sea tan monstruoso como tú. Si la bruja decía la verdad, pronto probarás mi venganza. Todo lo que tengo que hacer es preparar los ingredientes y pronunciar las palabras tres veces. Algunos dicen que las palabras no hacen falta. Que con el odio basta. Y mi odio es intenso. Así es como produjo la primera maldición, ¿no? Vale. Como resultado de la maldición de Ostrid, la princesa Ada nació como Estrige. ¿Correcto? El magnate estaba enamorado de la hermana del rey. Es cierto es. La madre de Ada, que también se llamaba Ada. Eso no me acordaba. Por eso me ha extrañado al verlo. Cuando supo la relación incestuosa del rey y su hermana, maldijo al rey y describió el proceso en su diario. Aquí posee... Quien posea el diario puede renovar la maldición y transformarla otra vez en Estrige. Hostia puta. Tás claro. Alguien ha cogido el libro y te ha dado un chimpum. Lo ha liado, ¿no? Vale. Aquí tengo el último deseo. Ja, ja, ja. ¿Qué dices? Diga, va, el último deseo. Vamos a leerlo. ¿No lo has leído aún, tío? Joder, macho. Creía que lo había leído, el último deseo. La obra hablada de los genios del fuego. Sobre todo de los... Y si... Y si... Y si... Ya lo había leído, ¿no? Si él se movió todo el... Si se movió todo el brujo... ¿Ya lo había leído? Pues sí, ya lo había leído. No sé por qué me ponía que no lo había leído cuando sí lo había leído. Bueno, vale. Esto... Despejado. A ver, más alas. Estoy aquí... Vale, vamos a ver. Un sarcófago de juglar. ¡Elfo! Piedra del peregrino. ¿Qué coño son las piedras del peregrino, tío? Piedra del peregrino, tío. Uy, claro, esto se bifuca mucho, ¿eh? A ver, aquí tengo el sarcófago. Notas de juglar elfo. Muy bien, sí señor. Ya está, ya está. Ya la tengo. He encontrado los restos de la armadura de cuervo. Una pieza de la armadura de Grafroder y las notas del juglar elfo. Ahora necesito el último elemento para forjar la armadura. La piedra del peregrino. No me jodas que ahora es una combinación de piedras, tío. O sea, hay tres piedras en total, ¿eh? Hay tres piedras en total. ¿Dónde está la nota? Notas de un escritor elfo. El estilo de texto es hermoso. Se dice que la canción de un juglar de gran talento puede llenar la magia con su armadura. Eso será Jaskier, ¿no? Porque yo sepa, no conozco ningún otro juglar. Cantautor. Capaz de entonar tonos melodiosos. Así que habrá que hablar con Jaskier. ¡Jaskiercillo! ¡Cántame un cuentito! Criptacadabra. Mira. Este tiene que ser el hijo del señor. Piedra del peregrino. Piedra del peregrino. Esa sitio. Nada, ¿no? Nada. ¿Qué coño habrá que hacer, tío? ¿Esto qué es? ¡Ah, la leyenda de San Gregorio! ¡Oh, oh, oh! Y entonces San Alselmo pronunció estas palabras. Los edejes mataron al inquisidor San Gregorio para vengar a sus parientes. Pecadores en el santo había purificado con el fuego sagrado. Así había leído, ¿no? Gregorio los esperaba en el templo armado con sus armas de fe. Y una hecha llamada Matarice. Se dice que la turba atacó dos veces al santo con un vendaval, pero él no cedió. Cuando el santo pronunció la letanía, el fuego eterno redujo cenizas a los edejes. Poco después, Gregorio se encerró en el templo y murió a causa de las heridas. ¿Cómo, cómo? A ver, espérate, espérate. Aquí hay... El santo podría purificado con el fuego sagrado. Armado con las palabras de fe. O sea, el texto que tengo. Un hacha llamada Matarice. Hostia, yo no tengo ni... A ver si necesito un hacha. ¿Dónde vi un hacha, tío? En Huizima hay un hacha, pero ahora mismo no puedo ir a Huizima. Se dice que la turba atacó dos veces al santo con un vendaval. Con un vendaval. Fuego, viento. Santo pronunció la letanía del fuego. A ver... Fuego, viento. A lo mejor me estoy rayando, pero a lo mejor es así, ¿eh? A ver que se recupere. ¡Hala, toma, petardo! ¡Ole, que no estamos en falla, gilipollas! Vale. ¿Cómo era? Se me ha olvidado. Con el traqueteo se me ha olvidado. Fuego. Lo que no tengo es el hacha. A lo mejor la espada sirve, no sé. Fuego. Fuego, fuego, fuego. Vendaval. Y fuego. Fuego, vendaval y fuego. ¿Puede que sea eso? Fuego. Vendaval. Fuego, dos veces vendaval y fuego. Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver. Que me he acercado, que me he acercado, que me he acercado, tío. Que me he acercado. ¿Esto qué es lo que hace? Menta la guanta, ¿no? Acelera. Vale, tenemos. Espérate que suba un poquito más. Venga, coño. Sube un poquito. Venga. Dale duro. Sube un poquito. Sube un poquito. Sube un poquito. Vale, o sea, tengo que soltar. Fire. Vale, ahora es cuando empieza de cero. Ahora. Fuego. Aire. Aire. Ah. Fuego. Aire. Fuego. Ahora, puta que no funciona. ¿Cómo que no funciona? Cabrón. Si lo he leído. Ponía fuego. Vendaval, fuego. Pasa que en medio pone dos ataques de vendaval. Vale, a ver. Fuego. 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 O sea, Gregorio para vengar a sus parientes. Polificado con el fuego sagrado. Gregorio los esperaba en el templo armado con sus palabras de fe y un hacha. Se dice que la turba atacó dos veces al santo con un vendaval, pero él no cedió cuando el santo pronunció la letanía. El fuego eterno. O a lo mejor es dos fuego, o sea, dos vendavales y un fuego. Podría ser, ¿no? Dos vendavales y un fuego. Mira, me voy a tomar esta mierda solo para que recupere antes. Vale. Vamos a probar. Dos vientos, ¿vale? Dos aires por el lano. Dos aires y un fuego. Uno. Dos. ¡Oh! Tampoco ha perdido mucho tiempo. Eh, ha estado bien, eh. Eh, 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 eh. Ha molado, eh. Como ha molado, tío. Como ha molado. Uh, uh. Vale. Eh. Bueno. No te emociones tanto. Vamos a explorar. Ay, va, coño. Hostia, entonces las otras dos piedras que hemos encontrado llevar a lugares secretos. Lo miraría fuera de cámaras, eh. Espera, voy a tomarme un gato porque es tontería ir padeciendo con la antorcha. Ventisca, gato. Meow. Vale, guarda el hielo. Hostia, que lo tengo detrás, cabrón. Qué cabrón, lo tenía detrás, eh. El tío listo. Me ha salido por detrás y no lo he visto, qué cabrón. Menos mal. Que me he parado y me he puesto a pensar. Joder, esto es una puta sala de tortura, tío. Joder. Mira. La llama, esto es una puta sala de tortura, tío. Pero qué desgaste. Qué asesino, ¿no? Era el San Gregorio este de los cojones. Era un puto asesino, tío. Ah, no me ha dado tiempo. Mierda. Coño. Nada, afectada en seco. Ya está. Si a buenas no quieres, a malas querrás. Tengo esto a tope. Vale. Este me lo voy a tirar. El último deseo me lo guardo. Joder, es que tengo aquí. Mira esto, pues mira, tío. Ay, que esto es alquímico. Esto es fósforo. Fósforo. Fósforero. Bueno, pues ahí se queda, lo siento. Ahí te quedas. Joder, puta. Esto es Gambo Orgen, ¿no? Lugar de poder. Letanía San Gregorio. La tengo. Y luego me han dado encima una runa. Vale, ya tengo todos los elementos necesarios para elaborar la armadura. Tengo que buscar a alguien que los vuelva a forjar de forma de armadura. Tengo la letanía de San Gregorio, de llevársela al armero junto a los otros elementos de la armadura. Vale, pero no puedo salir de aquí hasta que no venzamos a la estrije. Pero bueno, no pasa nada. Eso sí, el hijo de puta, este era un sanguinario, ¿eh? Era un asesino, ¿habéis visto? Era un asesino cabrón. Menudo sanguinario. Hijo de la gran puta. Pero bueno, no pasa nada. Vale, ahora para salir será lo mismo, ¿no? Serán dos aires. Uno. Dos. Tres. Perfecto. La misma combinación. ¡Chachipiruli! Vale, ¿ahora qué? ¿Qué hora es? ¡Puuh! ¡Tres y media aún, tío! ¿Qué dices, loco? Y tengo que esperar a la noche a que salga esta mujer ahí de la tumba. ¿De dónde coño esté? Vamos a seguir explorando. No hay que ver nada. Espera un segundo, vamos a guardar. Eso sí. No sé que se vuelva a crecer esta mierda, ¿sabes? Guardamos aquí. Y ya lo tenemos todo, ¿vale? Ahora simplemente es enfrentarse a la estrije. Por ahí es por donde hemos ido. No, por ahí no es. Sí, sí, sí. Por aquí, por aquí. Aquí no hay nada, ¿no? Es como un caballero. No veo nada yo, ¿eh? Fogata, fogata. Oye, pues yo no sé vosotros dónde coño estará la tumba de esta mujer, pero aquí no hay nada, ¿eh? Pero ¿dónde está el sarcófago de la mujer? ¿Dónde coño está, tío? Ven en andando, que me habéis tancado, que aquí no está. Ven en andando, que me habéis tancado, que aquí no está, tío. Me cago en su puta madre. Vale, pues nada. Pues... Volvamos aquí a la hoguera. Y lo dejamos. Ha quedado otra. Vale. El rapodín. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí. Que no, no queda otra. Como ya hemos guardado, no pasa nada. Lo dejamos aquí y ya está. No sé. Me va a tocar meditar hasta el día siguiente, pero bueno. Será lo que se pueda. Pues nada, gente, como siempre. Ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba. Pasad el vídeo a favoritos y compartidlo con los amigos, que es lo más importante. Nada, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo capítulo de The Witcher. Venga, hasta luego. Hasta luego.